La presidenta nacional de AFAMER, Carmen Quintanilla, ha presentado la plataforma Desafío Mujer Rural, que tendrá lugar mañana en la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Mañana, 29 de mayo, tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Ciudad Real el programa Desafío Mujer Rural, organizado por el Instituto de la Mujer y la Escuela de Organización Industrial por primera vez en España y al que ha sido invitado AFAMER. Así lo ha anunciado su presidenta nacional, Carmen Quintanilla, que se mostraba orgullosa de recibir esta invitación, ya que en este programa se contemplan 184 medidas y entre sus pilares básicos se encuentra el diagnóstico de emprendimiento de la mujer rural, el proyecto de autoempleo en donde han participado 230 mujeres con la incorporación de una red de empresas y un programa de formación y asesoramiento a las mujeres que han decidido crear su propia empresa. Este programa de desafío de mujer rural tiene tres pilares fundamentales. Uno es el diagnóstico de emprendimiento rural y la situación del perfil de las emprendedoras. Sobre todo, ver qué mujeres emprenden. Saben ustedes que una de las notas que nosotros hemos dado a lo largo de estos años o una de las estadísticas que hemos subrayado y que han sido importantes para AFAMER es que a pesar de los años de crisis, las mujeres del medio rural, las mujeres de los pueblos de España que forman parte de nuestra organización, el 56% de ellas han sido mujeres emprendedoras que han emprendido un negocio y que además se han dado de alta en autónomo y que hoy, gracias a la fuerza de ellas mismas, sobreviven a pesar de la crisis económica. Pues efectivamente, este estudio ha sido ya finalizado por el Instituto de la Mujer en colaboración con la Escuela de Negocios, la Escuela de Organización Industrial y que posiblemente a lo largo de este año, de lo que termina el año, presentarán el diagnóstico de las mujeres emprendedoras en el medio rural. Quintanilla pone en valor que este programa va acompañado de un portal web donde se ponen a la venta diferentes productos de las empresas que han sido puestas en marcha por mujeres. Asimismo, ha recordado que durante esta semana a la asociación le queda mucho camino por recorrer. En concreto, Carmen Quintanilla ha querido resaltar que el próximo 1 de junio AFAMER estará presente en la Feria Ferduque, que tiene como objetivo potenciar los valores de la mujer rural y la actividad ganadera. Pero precisamente quiero hablarles también de que el próximo día 1 de junio saben ustedes que en la localidad de Porzuna se celebra la segunda edición de la Feria Ferduque. Esta Feria Ferduque, que es una feria de gran dinamismo, que además quiere potenciar los valores de la sociedad rural y también quiere potenciar una de las actividades importantísimas en esa comarca, que es la actividad ganadera. Entonces, AFAMER va a participar en esa feria el próximo día 1 de junio, en la inauguración, pero también estaremos el día 2 y 3 de junio. Ese mismo día 2 también se desarrollará la ponencia Las nuevas tecnologías en la ganadería extensiva.